Yo le corté, pero me llama un invitado y me llamó la atención que me llamara, te lo juro. O sea, el invitado buscó. Me escribió, hola amigo, ¿cómo estás? Y el único que me saluda así es Iago Falque. Hola amigo, ¿cómo estás? Y amigo, ¿cómo te va? Y me mandó una foto de una publicación del colega Bambino Quintero que dice que Falcao quiere regresar a la América. ¿Falcao? Perdón, que Falque quiere regresar a la América. Entonces me dice, me dice Iago, no, yo necesito aclarar esto ya. Iago, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Bienvenido. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo vamos? Qué milagro, qué bueno escucharte, hombre. Extrañando tu fútbol, pero lacimosamente la lesión cortó todo este chorro que tenía tan sabroso de fútbol, ¿no? Sí, la verdad que bueno, me estaba yendo bien, la verdad está teniendo continuidad. Pero bueno, el otro día pues un portero cubano se me cayó encima y me fracturé el dedo y nada, tengo como para otras cuatro semanitas más o menos. O sea que la lesión te tiene apartado un mes y medio más. Otras cuatro semanas, llevo dos semanas ya. En otras cuatro semanas estoy listo para volver más o menos. Bueno, me acabas de mandar una publicación que yo la desconocía sobre un posible regreso a la América. ¿Qué tienes para decir, hombre? Cuéntame. No, no, o sea, me sorprendió porque bueno, primero yo estoy aquí, tengo contrato hasta junio, eso es lo primero. Y segundo más que nada para que tampoco se empiece siempre a especular, ¿no? Yo nunca he hablado, se ha especulado mucho sobre mí este año y todo y bueno, pues para que tampoco se especule ni nada, ¿no? Evidentemente, yo tengo contrato aquí y ya yo creo que en América el tiempo ya no se dio cuando se tenía que dar. Y bueno, se habló porque la verdad que yo tengo una gran relación con Don Tulio, con Marcela, hemos hablado de otras muchas cosas aparte de mi vuelta en su momento. Y nada, más que nada para que no se especule ni se empiece a especular con cosas que no son. Yo nunca, no me gusta hablar mucho, pero bueno, también llega un punto en el que uno también tiene que hablar y dejar que las especulaciones a un lado. Es decir, para que quede claro, Diego, en este momento no hay ninguna charla, no hay ninguna comunicación para que usted venga a la América. Además, es imposible por el contrato que tiene. No, 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 para nada. No hay ninguna comunicación ni mucho menos. Aparte, América tiene un equipazo, tiene jugadores buenísimos ahora y también en mi posición. Y no, no, no se ha hablado. Yo hablo, hablo porque hablo con gente de América, porque aún el otro día le escribí el mensaje a Don Tulio, ¿no? Cuando, cuando fue lo de, lo de su mamá y hemos hablado y hablamos, pues, a menudo de otras cosas, pero, pero no, 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 no se ha hablado de mi vuelta ni, ni mucho menos, para que así ya tampoco se especule ni, ni la gente, pues. ¿Tema cancelado? 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 ¿Tema de América? No, que el tema ni siquiera nació. No, que ni siquiera estaba manejando, sí. Buenas, buenas tardes, Diago, ¿cómo va? ¿Usted está en el mismo equipo? ¿Usted está en el mismo equipo de Alexandre Guimaraes o en el rival? Sí, sí. ¿Está en él? No, no, en el de Guima, con Guima, claro, con Guima. ¿Cómo va Guima por allá? ¿Cómo va toda esa unión con Guima? Bien, muy bien, pues, obviamente él me conoce, él me, 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 me estaba llevando muy bien, la verdad. Bueno, después de un año parado al principio, pues, la pretemporada me costó, pero, pero igual había jugado con mucha continuidad. Y, y nada, pues, gracias del oficio, últimamente, pues, la verdad que, que siempre me, me pasa algo y nada, pues, en una acción fortuita el portero me, se me tiró encima y me, me fracturó el, el dedo. Correcto. ¿Ha seguido viendo a la América de Cali a veces, ocasionalmente o poco? Sí, no, sí, lo veo, siempre que puedo lo veo y si no lo sigo, porque como te dije, tengo, tengo muchos amigos en, en Cali, de la América y, y pues, uno siempre queda, queda muy vinculado a, a ese club, ¿no? Es un club muy, muy especial, es un club del que yo soy aficionado y, y lo sigo y, y le hago fuerza, ¿no? Aparte, pues, bueno, le tengo mucho, mucho cariño, pues, a, a la, a, tanto a la, a la familia Gómez, ¿no? A Don Tulio, como, como a su esposa, la verdad que se han portado muy bien conmigo y, pues, les deseo siempre que, que lo mejor y ojalá que, ojalá que, que sean capaces de, de ganar este, este campeonato, ¿no? La verdad que yo creo que han hecho un gran equipo. Diego, ¿qué pasó realmente en la ocasión en que aparecía, yo vi la noticia, que estaba todo listo? ¿Por qué, mira, no llegaste? ¿Qué pasó? Pues, bueno, cuando, yo creo que cuando, cuando se empiezan a tocar temas personales y, y no profesionales, pues, yo creo que hay líneas que no se deben de tocar y hay cosas que tampoco se, se deben hacer, ¿no? Y yo creo que, que hay gente que, que sin, a mí no me gusta tampoco hablar de, de la gente, ¿no? Pero, pero sí que creo que hay veces que la gente tiene que tener un poquito más de cuidado y, y no meterse en jardines que después igual no, no sabe cómo salir, ¿no? Y antes, yo creo que antes de, de hablar tienes que tener información y, y saber de lo que hablas. Entonces, bueno, pues yo, eh, decidí que, que yo, las críticas las acepto, siempre las he aceptado. En Colombia, pues el primer año se me criticó muchísimo y yo demostré que, que tengo personalidad y, y carácter para superar. Lo superé y, y al final, pues, creo que me dan el cariño de la gente, pero bueno, yo tampoco voy a, voy a, voy a, voy a regalarme a, a chismes y a, y a otras historias, ¿no? A mí se me, que se me valore por el, por lo futbolístico y como vi que, que eso no iba a ser así, pues, le, le comenté a, a la gente de la América que, que prefería, prefería también otra, más, irme a otro sitio y, y, y no, y no irme para allí. Queda también claro que no volvería a someterse a la operación de uña del médico Muñoz, ¿no? ¿Qué? No, al doctor, al doctor, al doctor, al doctor le tengo mucho, al doctor le tengo mucho cariño. La verdad que hablo, hablo con él y, bueno, lo de la uña fue, fue un tema, fue un tema complejo, pero bueno, por suerte ese lo, lo superamos y, y, y muchos otros que, que al final, la verdad que, que allí me pasó, me pasó de todo. Pero bueno, creo que al final lo, lo mejor creo que, que la gente se quedó con un buen recuerdo mío y, y disfrutó conmigo, eh, mucho, poco, pero bueno, yo creo que al final eso, eso es lo importante. No es para lo que fui, para que, para dejar un buen recuerdo y yo creo que, bueno, al final pudieron ver, pudieron ver una buena versión de, de Yago, ¿no? Bueno, eh, seguramente no mi prime, porque ese ya, ya había pasado, pero yo creo que sí que, que me han podido disfrutar y, y creo que he dejado un buen recuerdo en lo, en lo futbolístico y en, y en lo humano con, con mis compañeros con los que tengo, con, con los que la mamá, con muchos tengo una, una gran relación. Mucho se habló de la parte personal que tú dices, que es un tema eminentemente personal. Yo no me meto en la vida privada de nadie para que, no permitir igual que la gente invada mi vida privada. Pero, ¿qué tanto te afectó todo lo que se decía? Bueno, hombre, yo creo que siempre, al final somos personas y, pues, las redes sociales hoy en día, eh, te llega todo, ¿no? Es, 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 es normal, pero, pero, bueno, al final yo me, me remito a los hechos. Yo creo que, que decían que, que, que yo iba a crear problemas en los vestuarios. Pues, bueno, la verdad, sí. Yo enseñaba todos los mensajes a todos los compañeros que me escribían para que volviera al equipo y, etcétera. Entonces, bueno, lo que pasa es que yo no quiero entrar en esas cosas porque no, no es mi estilo. Ya viste que yo nunca, nunca he hablado. Tú me has escrito muchas veces, dar entrevistas, de, de callar a toda esa gente. Entonces, yo no, no creí que, que fuera necesidad. Pero, bueno, eh, tampoco quiero que se siga rumoreando con, con muchas cosas. Entonces, pues, bueno, creo que, que así, pues, también se zaja un poquito, un poquito todo eso, ¿no? Perfecto. Usted queda claro que no hay tal posibilidad que sea publicado en Cali, de algún sector, que usted pueda llegar a la América. ¿No hay nada que ver con eso? No, 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 eh, a día de hoy no hay absolutamente nada de que, de que quiera o no quiera volver. Porque, aparte, no es una cuestión de querer o no querer. Obviamente, el América es un gran club, es un club al que le tengo muchísimo cariño y que me marcó. Y la verdad que fue una grandísima experiencia. Y uno nunca puede decir nunca, pero no, la verdad, ni es algo que se ha hablado, ni mucho menos. Y lo que te decía, yo tengo contrato aquí y ahora tengo una fractura en el dedo. Con lo cual, imagínate si yo estoy pensando ahora, pues, de otras situaciones, ¿no? Ni mucho menos. Perfecto. Oiga, Falke, ¿cuándo estaría cumpliendo la incapacidad? ¿Cuánto tiempo tiene la incapacidad? Otras semanas. Tengo otras dos semanas. Ya cumplí, ya voy prácticamente para la tercera. Ya estoy caminando normal, ya ahora empezaré, pues, lo que es el trabajo de recondicionamiento para volver en, eso, en tres semanitas, cuatro semanitas estaría ya con el equipo. Digamos que para las fases finales aquí, que a ver si, bueno, pues, la verdad que yo me confío mucho en mí, me trajo. La verdad que después de un año parado, pues, no es fácil. La verdad que, pues, quiero también dar una mano aquí y, bueno, pues, también justificar, ¿no? La confianza que él me dio. Ya lo hizo en América, ¿no? Cuando tan poco mucha gente confiaba en mí y lo volvió a hacer, ¿no? Digamos que yo he tenido varios padres futbolísticos, digamos que él es el último, el último prácticamente que he tenido porque la verdad que, que, digamos, en América me resucitó una vez y después, pues, aquí, aquí de nuevo, ¿no? La verdad que le estoy súper, súper agradecido a Guima, a Juliano, a, digamos, a todo su, a todo su staff. ¿Cuál fue el gol que más, el que más, el gol que marcaste con América, que más te vas, te fuiste recordando? La verdad que, bueno, todo, todo el mundo dice el último del clásico, ¿no? A mí, sinceramente, el que más me gustó fue el que metí en, en, en el estadio, en Palma Seca, porque, porque yo creo que es, es un poco lo que, lo que soy yo como jugador, ¿no? De asociarme, de bajar a recibir, un poco, pues, después en la, en la parte final de, de definición, ¿no? Yo creo que es un poco eso, ese gol me define mucho como jugador, ¿no? Pero, pero bueno, he marcado pocos goles en América, para lo que, para mi estándar, siempre en mi carrera, pero, bueno, la verdad que, prácticamente, todos fueron, fueron muy bonitos, ¿no? Pero si me tuviera que quedar con uno, a mí, el que más, mi favorito fue, fue el que metí allí en, en el estadio del Cali. El Palma Seca, el Deportivo Cali, perfecto. ¿Hubo algún otro equipo que lo llamó en Colombia a Falke? Sí, 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 sí que hablo con, me han llamado, me han llamado equipos de, de Colombia, he, he hablado con ellos, eh, para, para enero, en enero del año pasado, me han llamado y, y también ahora para, para junio, también he hablado con, con algún equipo y, bueno, eh, bueno, creo que he dejado un buen, un buen recuerdo, ¿no? No, futbolístico, ¿no? Creo que, que aparte, pues, estaba, me estaba yendo muy bien hasta, hasta la fractura y después, pues, me, 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 no, no volví a jugar más allí, pero, pero creo que, bueno, que dejó un buen recuerdo y, pues, al final, en el último sitio donde juegas, pues, normalmente es de donde más, de donde más ofertas te, te llegan, en este caso, pues, pues, así fue. ¿Se ve en Colombia el otro año de pronto, no, no hablando de América, porque sí que no hay nada, pero se ve en Colombia, ¿le gustaría jugar en Colombia nuevamente? A ver, siempre, como te digo, una cosa, te digo otra, si jugara en Colombia, pues, eh, creo que después de jugar en América, tampoco tendría sentido jugar en otro equipo, ¿no? La verdad, ¿no? Yo creo que, que, que América, pues, es el más grande o, bueno, depende para quien, para quien, a quien le preguntes, ¿no? Bueno, pero la grandeza de América, pues, yo creo que si, si uno vuelva a jugar en, en Colombia, pues, obviamente el único sitio donde, donde se plantearía sería allí, ¿no? No tendría sentido tampoco ir a ningún, a ningún otro equipo, pero, bueno, como te digo, estoy aquí y aún tengo, tengo hasta junio el contrato y no, no es algo que, que ahora mismo, eh, piense ni, ni me plantee. Lo dice un jugador internacional de recorrido, jugador patolero, ¿no? En Colombia, América solamente. Bueno. Iago, un abrazo, muchas gracias, que te recupere, si queda claro, entonces... A vosotros, muchas gracias. Perfecto. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego, chao, chao. Sí, me aterró que él me, él fue el que me buscó, y él fue el que me envió la publicación, yo no lo había visto. Gracias.